¡Cantilita! 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 ¿Terminan ganando esta práctica de fútbol frente a Ñuvelense? ¿Con qué sensación te queda de este partido amistoso? ¿Cómo están? Creo que hicieron las cosas bien, en parte de todas las temporadas, en las manos, este leo todo, bien de su día, creo que... hemos mejorado bastante desde el inicio de este campeonato, así que... ojalá poder ir haciendo las maneras en el campeonato y poder seguir notando bien. ¿En lo futbolístico, qué es lo que más resalta es el día de hoy, lo que pudieron ver, sobre todo en el primer tiempo? Yo creo que la tenencia valiente de hoy en día, creo que... se puede reforzar en el lance, creo que por ahí... estamos haciendo bien las cosas, y creo que se notó el día de hoy. En lo particular, hemos visto todos los partidos de titular, me imagino, con mucha confianza de cara al otro campeonato. Sí, la verdad, la idea es... que me puse, habló conmigo, me dijo por qué... empezar jugando este campeonato, bajé un poco más de peso, y me siento bastante ahí, espero que lo estoy haciendo de mala manera, y espero seguir haciendo lo así, y ojalá que en el inicio del campeonato podamos seguir ganando igual con... en la parte técnica, es algo que no has perdido, pero esto del acondicionamiento físico, estar mejor en forma, me imagino que ayuda mucho en lo futbolístico, también en la confianza. Sí, bueno, lo ayudó bastante, el campeonato en el segundo campeonato, me siento mejor, para llegar al campeonato más rápido, y... yo creo que he pesado bastante, porque fue el segundo campeonato, y espero que se haya ganado bien. ¿Sienten que pueden hacer algo importante en el segundo campeonato, o por ahí mejorando los detalles que tuvieron en la primera rueda? Yo creo que sí, creo que... hemos trabajado, hemos conversado bastante, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, el campeonato pasado, lo que... lo que hemos corrigido bastante, y... esperemos que... que sea un buen inicio del torneo, y... que podamos terminar más arriba de lo que fue el trato pasado. Bueno, muchas gracias, muy sencillo. Segunda práctica, partido amistoso entre comillas, lo terminan ganando por 2 a 0, ¿cuál es la sensación que les queda? Buenas tardes. Eh... Sí, lo veníamos preparando en la semana, el profe... jugamos en 2 turnos, el primer equipo creo que lo hizo bastante bien, mantuvimos la posición del balón todos los primeros 45 minutos, así que... eso lo deja tranquilo para lo que viene con... con... con Temuco. En lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿pudiste notar? ¿Cómo te has sentido con la última zona, integrándose en este caso, Mauro Aguirre? Bien, bien. Eh... siempre grato jugar con alguien que... que viene a aportar, creo que lo hace bastante bien, creo que ocupa muy bien la banda izquierda, y eso me ayuda... me ayuda bastante, que lo venía... me venía complicando un poco el semestre pasado, y... y ahora ojalá poder... mantener un equilibrio ahí, en ese... por ese lado. ¿Se van sintiendo más cómodos a medida que han podido ir jugando partidos, haciendo las prácticas de fútbol, se han visto un poco más... más sueltos en este caso? Sí, 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 cada día lo sentimos mejor, creo que... hicimos una temporada muy buena, y... yo se lo... lo llamo reflejado dentro del campo de juego, así que... ojalá empezar de la mejor manera, para... para meterlo dentro de los cuatro, que... que es nuestro objetivo. Por último, mañana se termina el año, ¿cuáles son las proyecciones, lo personal, lo grupal, ya para el 2016? que... 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 que comencemos con... con un objetivo, que lo propongamos eso, que... que estemos dentro de los cuatro, creo que tenemos equipo para estar ahí, así que... y en lo personal, hacer un buen campeonato, y... estar mejor del... el campeonato que pasó, así que... estar tranquilo nomás, y... y con el grupo sabemos que podemos llegar al objetivo. Bueno, muy gentil. Gracias. Prácticas frente a Newland, se lo terminan ganando, fuiste doctor de uno de los goles, ¿cómo se han sentido ya... empezando ya con la parte futbolística? Eh... bueno, primero que nada, buenas tardes. Eh... no hemos sentido bien, hemos hecho harto fútbol en estos días, ya que la pretemporada terminó, y estamos... eh... haciendo trabajos para... para estar bien en el... en el campeonato. Sienten que han ido tomando ya un ritmo futbolístico, a medida que han ido pasando los días, ¿cómo analizas la práctica que tuvieron semanas pasadas acá frente a Newland, y esta que tuvieron hoy día? Sí, es normal que... que al principio uno se sienta como más... más pesado, pero creo que ya... ya nos estamos soltando un poco, y se está viendo en el juego. En este partido tuvimos la posición, y... eso es lo que... lo que tratamos de hacer. en lo particular, bonita pelea van a tener ahí en la delantera, se suman más opciones, en este caso jugamos en el Lucero, va a estar dura la pelea ahí para ganarse un puesto. Sí, eso estoy viendo, que... está difícil... para estar ahí, para estar excitado, para... para jugar, para sumar minutos, y... 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 que tuvieron en la primera rueda, ¿podían hacer algo importante este segundo campeonato? Sí, obviamente con... con lo que hemos trabajado, nos sentimos muy bien para... para llegar a esto... hasta el primer partido, que es con Temuco, y... después pensar en lo que viene. Bueno, muy bien. Y el partido partió. Muchas gracias. ¿Cómo se analiza esta... el segundo partido amistoso con Ñuglen? Se lo terminan ganando por 2 a 0, pero me imagino la... la satisfacción por ahí, más allá del resultado, ¿cómo se vio el equipo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. No, la verdad es que una buena práctica. Eh... la necesitábamos, necesitábamos jugar, y después ojalá rendir de alguna forma, y lo hicimos. Creo que... el equipo se vio bien en los dos tiempos, la cantidad de jugadores que utilizamos, creo que fueron 20 años jugadores, y todos fueron en un muy buen nivel. Eso habla bien del trabajo, habla bien de cómo vamos, y esperemos llegar todavía mejor para enfrentar nuestro primer partido. Está bien lo que es un partido de práctica, es un entrenamiento, ante un muy buen rival, pero también nosotros tenemos que preocuparnos de cómo estamos rindiendo nosotros. Creo que a... a ojos de cualquiera hoy día estamos rindiendo bien. Ojalá podamos mantener eso con la confianza que va a ser difícil. Se sumaron Baez y Lucero, ya hoy también pudieron hacer fútbol, me imagino que eso también lo tranquiliza, en el sentido de tener el papel completo ya para comenzar a trabajar, y ya alinear un equipo frente a Temuco. Sí, no, para nosotros es primordial. Las pruebas han llegado antes, pero están, y tenemos que tratar de ir poniéndolos a punto, tanto en la parte física como en el futbolístico, por eso nos vamos alejando un poco de los otros trabajos técnicos o futbolísticos, en este caso, con la práctica hoy día. Vienen un poco atrasados, pero lo estamos llevando bien. Y todavía nos quedan dos semanitas para que lleguen de buena forma. Lo más probable es que lleguen para estar en la consideración para el partido contra Temuco. Pero, vamos a irnos para su lado, solo nos quedan dos semanitas donde tenemos que trabajar duro para volver a iniciar una competencia a hablar de buena forma, y de local, donde nosotros, sin duda, creemos que si nos hacemos fuertes podemos pelear algo importante, pero para eso tenemos que tener un poco bien, de trabajar bien, y después hacernos fuertes definitivamente al local. Si bien hoy era una práctica solamente de futbol, ¿qué es lo que más rescata el equipo? ¿Qué es lo que lo deja más contento el día de hoy? Es que estamos teniendo una buena posición de balón, estamos siendo dinámicos, estamos siendo agresivos, entonces, si fuera, puedo destacar algunas facetas futbolísticas, creo que estamos bien, como conjunto estamos bien, nos están penetrando poco, estamos coordinados. Todo eso es positivo, porque el rival también intenta hacernos daño y no nos hace daño, que es lo bueno, entonces, esperemos, como dije antes, mantener esa solvencia en la parte defensiva, y después los embates ofensivos nuestros siempre han sido peligrosos, a veces entra, a veces no entra, pero hoy día entraron dos veces y ganamos un partido que tiene cierto amistoso, pero siempre van a ganar. Se termina el año ya, el día de mañana, ¿cuáles son sus deseos, sus pretensiones para el próximo año, en lo personal y también con Iberia? No, en lo deportivo obviamente, salir de la posición que estamos, no sumar más puntos que lo que hicimos en la premia de rollo, con el alcance para la pelea de algo importante, por el bien de los jugadores, el cuerpo técnico, la hinchada de la ciudad, o sea, siempre es importante pelear cosas importantes, nosotros tenemos esa ilusión, esa esperanza, ese anhelo, y eso es lo que deseamos para el próximo año, y después lo particular, seguir mi vida lo más normal posible, con mi gente, que tengo una bonita familia, entonces, esperando poder seguir solidificando, lo que son los conceptos familiares, los conceptos de amistad, tengo muchos amigos, a ustedes lo consta, tengo mucha gente conocida, aunque espero que todos tengan un muy bonito año, porque, porque es la esperanza que tenemos todos, y así, para bienes, para mi, muchas veces me dan, y yo también, para bienes, para la gente, que entiendo, que, que está de nuestra parte, en el caso de ustedes mismos, que han sido muy diferentes con nosotros, con el cuerpo técnico, con los jugadores, entonces, así como ustedes tienen, palabra de, de buena esperanza, para cada uno de nosotros, entonces también, gracias a ustedes, así que, nada, agradecer a toda la gente, y esperas que todos pasen una bonita fiesta. Bueno, muy gentiles, felicitaciones por lo hecho el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.